Vamos una semana más de cuarentena con las noticias tecnológicas más relevantes y hablamos de un móvil quizás sea a lo largo de este año el móvil 5G más económico y es lo que quiere Xiaomi para final de año también hablaremos de la submarca de Xiaomi con otro móvil 5G que será económico y con buenas prestaciones, el Redmi K30i además de WhatsApp ya se ha oído varias veces de que querían meter publicidad pues parece que esa fecha se va acercando cada vez más y por último más cositas oficiales del Meizu 17 ¡Comenzamos! Vamos en primer lugar con ese móvil que quiere sacar Xiaomi a lo largo de este año exactamente o concretamente para noviembre un móvil que no supera los 130€ al menos precio en Asia imagino que luego se pondrá con intermediarios, con IVA, Sarancelis y tal por 199€, unos 230$ pero sería el móvil 5G más económico del mercado otra cosa es si ahora mismo es necesario el 5G o no pero en teoría Xiaomi lo que quiere es sacar músculo y sacar, nunca mejor dicho, el móvil 5G más barato de este 2020 pues bien, ha sacado varios móviles Xiaomi si no recuerdo mal, bueno, igualmente lo tenéis en la página web del canal en elricondecinado.com el Xiaomi Mi 9 Pro, 5G, el Mi 10 por supuesto y el Mi 10 Pro, también el Redmi K30 con tecnología 5G el Redmi K30 Pro y el Redmi K30 Pro Zoom Edition y no sé si me dejo alguno más por aquí en teoría ese futuro terminal saldrá a la luz en noviembre como he dicho antes, según un documento filtrado pero es que antes, quiero sacar un modelo que, vamos vendría, yo creo que en un par de semanas tres semanas sería presentado y más adelante hablaré de él el Redmi K30i un móvil que tiene muy buena pinta en la gama media es una versión más recortada del móvil que todos conocemos del Redmi K30 que yo no sé cuántos móviles de la gama Redmi K30 hay actualmente en el mercado unos 4 o 5 costaría unos 233€ unos 254$ este sería como la versión antes de sacar ese móvil súper económico de Xiaomi en noviembre, como dije antes pero es que además de este Redmi K30 también sacaría un modelo 5G cuyo nombre de momento se conoce quizá venga por la rama de los Note Note 9 algo imagino que tendrá también un precio económico unos 1600 yuanes se habla unos 207€ unos 225$ esto quizá se pueda ver ya para junio para dentro de poquito y se especula que podría ser pues el Redmi Note 9 5G aunque este móvil está más destinado para China en primer lugar pues el siguiente sería ese terminal que costaría unos 1000 yuanes unos 129€ unos 141$ imagino que con prestaciones más recortadas de momento no se sabe nada oficial como es normal pero parece ser que el 5G ha venido para quedarse o sea que tenemos ya muchos móviles en camino del 5G y más del Xiaomi ese Redmi K30i del que hablo ahora mismo también de ese hipotético Redmi Note 9 5G y también de ese futuro móvil para final de noviembre que va a ser en teoría el más económico del año 130€ con tecnología 5G móviles para todos los gustos y Xiaomi como siempre abarcando distintas gamas a unos precios económicos aunque últimamente con los Mi 10 se le fue un poquito la pinza volvamos con ese Redmi K30i hace poco bueno hace poco hace unos meses en noviembre creo que fue se presentó el Redmi K30 de hecho aquí en el canal lo viste si hay una versión 4G y otra 5G madre mía que manía con el 5G pues ahora este móvil vendría a ser pues también un móvil económico en la gama media con prestaciones muy importantes y con pantalla de 120 Hz pues bien según unos informes este teléfono sería desarrollado en alianza con China Mobile que ya sabéis todos que es una operadora de bastante reputación en China y su cámara principal sería de 48 megapíxeles con ese panel IPS a bajo precio que dedicaría a esa tasa de refresco en la pantalla de 120 Hz imagino que tendrá algún recorte más que otro porque ese móvil el Redmi K30 que se presentó en noviembre pues era ligeramente más caro como es normal pero para abaratar costes pues imagino que pondrán peores cámaras y lógicamente un peor hardware peor entre comillas porque de momento no se ha probado el que en teoría llevaría este Redmi K30i el MediaTek Dimensity 800 que lógicamente pues imagino que será más económico que un Qualcomm de la gama que sea el 765 imagino que puede competir por calidad precio o por potencia con ese hardware aunque imagino también que este Dimensity 800 será inferior a ese y la batería también dicen que será igual al Redmi K30 en teoría 4500 mAh 30W y su precio que es lo mejor no va a superar los 1800 yuanes como dije antes también con el móvil super económico de Xiaomi 5G unos 234 euros unos 254 dólares en teoría se presentaría para final de este mes o para principio del próximo es que prácticamente ya lo tenemos encima o sea que resumiendo tendremos tres móviles ese sí bueno imagino que con un Xiaomi tendremos muchos más ese Redmi K30i que al cabo de hablar que pues está próximo a salir ese también futuro hipotótico Redmi Note 9S también con 5G que costará más o menos igual o un poquito menos a este y ya a final de año ese móvil hiper barato de Xiaomi 5G no sé cuántas veces he hablado de Meizu estas últimas semanas aquí en las noticias pero es que cada vez vamos conociendo más cositas y también Meizu se suma a esa tasa de refresco en pantalla al menos de 90 Hz sí que es verdad que hoy en día ya podemos encontrar en aguros móviles 144 Hz 120 Hz pero para poder contener un poquito el precio pues imagino que estas marcas que no son tan conocidas o de tanta reputación pues baja los Hz para abaratar costes y que el móvil sea muy competitivo pues 90 Hz es lo que parece que se confirma en el Meizu 17 y es que el 8 de mayo parece ser que es la fecha indicada para conocer este gran terminal también con tecnología 5G además de esto llevará ya sabes todos el Snapdragon 865 con memoria interna UFS 3.1 que es de los poquitos móviles que usan esta configuración de UFS 3.1 hay muchos móviles la mayoría que usan el 3.0 con una batería de 4.500 mAh de 30W esta tecnología de Meizu M-Church imagino que se cargará pues en una hora 20 una hora y media al 100% o sea que no está nada mal además esto imagino que lo llevarán o intentarán mejorarlo todas las marcas ya que puede ser un punto también importante para ahorrar batería y es que este Meizu 17 va a contar con una tecnología llamada M-Smart 5G es básicamente para ahorrar energía para buscar optimizar al máximo el consumo una mejor eficiencia una mejor optimización para que ahorre más batería y en teoría incluso ofrecer hasta 12 horas seguidas con el uso de la red 5G activada aquí veréis un póster donde aparece la fotografía de la parte frontal del Meizu 17 y no se entiende una mierda la verdad letras en chino pero sí que si lees entre líneas nunca mejor dicho pues aparece 90 Hz un panel AMOLED presumiblemente con Full HD Plus y un tamaño esto no está confirmado de 6,5 pulgadas y también el lector de huella es ubicado en la parte frontal poquitos marcos muy estético personalmente me encanta y tiene pinta de ser también bastante fino cosa también a destacar con esa batería importante de 4.500 mAh y también lo que se confirma ya de forma oficial es que sacaron el render oficial de la parte posterior y de la parte frontal aquí lo veréis un módulo horizontal de 5 sensores que realmente son 4 cámaras 2 a la izquierda 2 a la derecha con un círculo en el centro que es el flash el anillo típico de Meizu con 5 LEDs cálidos 5 fríos que bueno la configuración pues puede gustar más puede gustar menos yo creo que de forma vertical pues hubiera quedado mejor pero bueno esto ya es cuestión de gustos y este móvil se espera que no supere los 500 dólares dólares pero con precio ya oficial para que lo puedas comprar en Aliexpress si se pone 500 dólares ese móvil ese me hizo 17 pues cuidado que puede ser uno de los tapados de este año y compitiendo con cualquiera que se ponga por delante lo malo es que a mucha gente ya sabéis todos que no le gusta FlymeOS que vendrá también con Android 10 por supuesto con las Google Apps esta noticia viene sonando ya pues varios años atrás y es que Whatsapp quiere incorporar mensajes o publicidad en su aplicación ya que Whatsapp pues es una de las aplicaciones si no la aplicación que más usuarios tiene activos lógicamente para comunicarte con tu familiar con tus amigos con tu novio con tu novia con tu perro con cualquier persona con cualquier ser y pues Whatsapp necesitaréis sacar un rendimiento económico antes os acordáis cuando empezó Whatsapp a ser conocida que costaba un euro si lo pagabas por cada tres años pagabas cuatro o cinco euros y te ahorrabas algo ahora eso justo cuando yo lo pagué me acuerdo que lo quitaron y lo pusieron gratuito y me invertí tres o cuatro euros pero bueno tampoco era muy importante porque es una aplicación como digo bastante usada pero es que parece que retoman de nuevo el tema de la publicidad y lo quieren hacer de una forma un poco particular un poco peculiar que os voy a comentar en esta noticia el problema en sí viene porque como dije antes Whatsapp no genera dinero aunque bueno con nuestros datos de manera gratuita que se los damos pues a saber lo que hacen con ellos y desde la adquisición ya sabéis todos por parte de Facebook Whatsapp no ha monetizado nada y es un gran problema para la empresa que ha invertido pues en torno a los 19 mil millones de dólares en esta aplicación que la mayoría de la población mundial usa actualmente usa a diario para poder comunicarse esto lo estoy leyendo directamente desde la página web oficial del canal elrincondechina.com luego os dejaré los enlaces como siempre en la descripción y es que parece ser que esa publicidad la quieren implementar en las historias de Whatsapp yo no sé si hay mucha gente que usa las historias de Whatsapp pero yo pues la verdad que nunca o casi nunca y si me he metido alguna vez es por despiste la verdad en las historias de algún usuario de Whatsapp pero la verdad que lo uso poquito las que uso normalmente como siempre es Instagram también para poder integrar mejor todo el tema de publicidad se habla de unificar como he sonado varias veces todos los servicios en uno Facebook Instagram Whatsapp en una misma aplicación esto lo que va a hacer es obligar al usuario como he dicho antes a utilizar un número telefónico asociado para estos tres servicios ya que estos tres pues forman parte de la misma empresa yo creo que han sabido darle la vuelta a la tortilla buscar y rebuscar para ver la forma de implementar publicidad y obtener un beneficio y bueno pues el tiempo lo dirá de momento esto es hablar por hablar porque se ha dicho tantas veces de que Whatsapp llevaría publicidad que incluso mucha gente cuando oía esto se pasaba directamente a Telegram que hace poquito hubo un movimiento masivo de Whatsapp a Telegram con todo este lío con el gobierno que espiaba mensajes y tal y la gente se iba directamente de Whatsapp a Telegram pero bueno como digo el tiempo lo dirá estas noticias son gracias a Ian León y también a Sebastián Pedemonte tenéis muchas más como siempre en la página web del canal en elrincondechina.com espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y yo ya sabes te espero en el próximo aquí en el canal y por cierto si aún no lo has hecho pues por qué no suscríbete al canal activa la campanita y hasta el próximo hasta luego